Continuamos en CNS Noticias y comienza la Feria de Tuluá y desde ya la policía ha dispuesto un completo plan de seguridad para propios y visitantes en este gran evento de los tulueños. 500 policías llegarán a Tuluá a apoyar los diferentes eventos feriales, comenzando por la cabalgata el próximo jueves. Un evento muy importante y que requiere la mayor atención, pero también todos los eventos que se van a desarrollar allí en el Coliseo de Ferias. Esperamos un excelente comportamiento ciudadano, esperamos ser ejemplo en la organización de los eventos y en la seguridad ciudadana y esperamos que pueda transcurrir este evento con la mayor tranquilidad. En el sector de la Carrera 30 se ejecutará un dispositivo para mantenerla despejada y sin congestiones. Bueno, hay unos cierres establecidos, tránsito municipal de acuerdo a unas coordinaciones que se han venido realizando. Ellos van a informarle a la comunidad cuáles van a ser los cierres, cuáles van a ser las vías alternas que pueden utilizar los ciudadanos para el tema, en especial el tema de la cabalgata. Esperemos que esta difusión nos sirva muchísimo para no congestionar la ciudad. La policía hace un llamado a quienes participarán de los eventos masivos y de la feria en general para que contribuyan a la seguridad de todos. No, el mensaje es para que asistan masivamente a los diferentes eventos organizados por el comité de ferias, por la administración municipal, que se convierta también la feria en un polo de desarrollo para muchos sectores que se mueven alrededor del tema de las ferias, se mueve la economía, que se pueda mejorar todo el tema de los recursos y el comercio en particular. Y en temas de seguridad es pedirle a los ciudadanos un buen comportamiento, tolerancia, pedirle a los ciudadanos que sean responsables al momento de la ingesta de vías embriagantes, el tema de no conducir vehículos o motocicletas bajo estos efectos, el tema de informar cualquier novedad o cualquier hecho sospechoso o cualquier situación que ellos consideren puede volverse un riesgo para la comunidad. No solamente en el tema de seguridad, sino también el tema de infraestructura, en el tema de cierres viales, digamos que tenemos que trabajar articuladamente no solo la policía nacional, sino también con nuestra administración municipal, con el comité organizador de la feria y lógicamente con todos los ciudadanos. Hasta el momento no se ha dispuesto ningún tipo de restricción por parte de la administración municipal y las autoridades con motivo de la feria, pero se espera que se emitan decretos en las próximas horas. Hasta el momento no tenemos ninguna restricción, estamos próximos, tengo conocimiento de que el cuerpo jurídico de la administración municipal en los próximos días va a despedir el decreto para el tema de los horarios, de los establecimientos abiertos al público, el tema de las casetas, el tema también de las restricciones para el personal que va a participar en la cabalgata, estamos a la espera, yo pensaría que el día de hoy y mañana ya tendríamos este decreto que es una herramienta fundamental para poder dárselo a conocer a la comunidad y que nos ayude también en el tema del control. Para contribuir a la seguridad se mantiene la restricción nacional en el porte de armas. La restricción es facultativa del gobierno nacional y hay un decreto que es un decreto presidencial el cual prohíbe el porte de armas, municiones y explosivos a cualquier ciudadano así tenga su permiso para porte o tenencia. Hay algunas excepciones que ese mismo decreto pues estipula, pero la restricción sigue y es de carácter nacional. Con estas medidas se espera que los turueños y los visitantes puedan disfrutar de una feria tranquila, segura y en paz. Gracias. 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 Gracias.